que el crédito agrícola en los 80 puntos de atención a nivel país en la fecha está haciendo entrega de crédito es decir, en todo momento el crédito agrícola está realizando este tipo de eventos y quiero destacar en la presencia del señor presidente del crédito agrícola de habilitación el licenciado César Serini que realmente muy agradecido presidente por estar con nosotros y decirle a los clientes que es la primera vez que un presidente del consejo directivo del crédito agrícola va a estar entregando de propia mano los cheques a los clientes y muy agradecido y contento en nombre de los clientes quiero agradecer la presencia también de la licenciada María del Carmen Mesa la gerente general del crédito agrícola de habilitación destacar también la presencia del concejal municipal Ronald Villaverde gracias por acompañarnos y acompañar en la gestión del crédito agrícola acompáñame a la comitiva el señor presidente el asesor privado del crédito agrícola de habilitación Guillermo Benítez gracias por su presencia el licenciado Mílter Melgarejo que es el asesor de comunicación de la presidencia la ingeniera Miriam Vázquez, por favor Miriam para que también la gente se vaya conociendo es el jefe del centro de atención de María Auxiliadora funcionarias que lo acompañan tanto del centro de atención y a mis compañeros de la gerencia muchas gracias seguidamente escucharemos las palabras en nombre de la autoridad local del concejal Ronald Villaverde buenos días en nombre de las autoridades locales como dijo usted le damos bienvenida al presidente celebramos que en todo este tiempo que el crédito agrícola está instalado en un toque de propiedad que sea la primera vez que un presidente esté acá entre nosotros y también como se dice y cualquier cosa saben como amigos y vecinos que estoy ahí por su presidencia muchas gracias fueron las palabras del concejal municipal Ronald Villaverde seguidamente invito a las autoridades por favor a ponerse de pie procedemos a la entrega de cheque a los clientes de crédito agrícola del centro de atención de María Auxiliadora Elvio Diosnel Yur por favor Elvio es un productor de hierba mate cultiva soja y tun Wilfrido Bogarín Wilfrido Bogarín es un productor agrícola cultiva soja y hierba mate Julián Baez del Valle es un productor agrícola cultiva hierba mate maíz y rubro de autoconsumo Felicita Vera Ayala también es una emprendedora una productora que cultiva hierba mate maíz y rubro de autoconsumo Quiero destacar que el crédito agrícola en los últimos tiempos con la modificación de su carta orgánica del 2014 no solamente asista a productores agropecuarios sino que también asisten a otros tipos de emprendedores donde las mujeres y los jóvenes también tienen oportunidad con el crédito agrícola Lisa Benítez Villalbo es una productora agropecuaria se dedica al cultivo de la soja maíz y también la cría de animales Destacamos la presencia del señor concejal Adalberto Caballero Muchas gracias concejal Rubén Analicio Gaona Es un productor con mucha entidad señor presidente a mí me tocó trabajar con ese dinero Es un productor agrícola cultiva soja, maíz y hoy día se dedica también a la horticultura Juana Portal Medina es una productora agropecuaria se dedica al cultivo de la hierba mate maíz, soja y también a la cría de animales Mucha suerte Osvaldo Vázquez Caballero es un productor agropecuario se dedica al cultivo de maíz, soja y engorde de animales Confinamiento 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 Vamos a la señora Clara de Sosa Es una mujer emprendedora Es un excelente cliente y accede al producto Pollo Asá que es un producto premio para los clientes que cuidan sus cremes que es el más fácil responsable Mucha suerte Fausto Céspedes Alce que es un productor agropecuario se dedica al cultivo de la soja, maíz y engorde de animales Patrocinio Patrocinio Irala Es un productor agropecuario se dedica al cultivo de la soja, maíz y engorde de animales César Casco Duarte también es un productor agropecuario se dedica al cultivo de soja, maíz y engorde de animales Domingo Guzmán Ramos Tiene la particularidad de ser productor y feriano que es una modalidad que hay que trabajar Éxito Muy buena la diversificación Suerte Es un productor agropecuario Éxito Secundina Núñez de Pared También es una mujer emprendedora accede también al producto Pollo Asá y se dedica al cultivo de soja, maíz y engorde de animales Éxito Éxito Mucha suerte Natalia Susula Adelante Natalia Es una mujer emprendedora que se dedica a la actividad agropecuaria cultivo a soja, maíz y engorde de animales Éxito También es una muy buena pagadora Sí Muchas gracias Gracias María Pretes Es una mujer emprendedora y se dedica al servicio Un detalle no menor, el crédito agrícola financia todo tipo de rendimientos comerciales y de servicio Juan Crisótomo Caballero Es un productor agropecuario, se dedica al cultivo de tabaco, maíz y engorde de animales Líder Penítez Villalba, es un productor agrícola, es un productor agrícola, se dedica al cultivo de maíz, soja y rubro de autoconsumo Demi, es un productor agrícola, se dedica al cultivo de maíz y soja y se dedica a la actividad agrícola, deerniciaARDE. Agradecemos la autoridad, pueden tomar asiento, por favor. Seguidamente escucharemos las palabras del señor Denis Fabián González en representación de los productores y emprendedores clientes del crédito agrícola. Así. Buenos días para todos. Buenas tardes, me envié a candid o a la distribución de servicios del crédito agrícola. En el año 2016 la producción avícola, con mil gallinas ponedoras, entonces en el transcurso del año se da crédito, crédito que se paga mensual, entonces ahora lo haré el trabajo y que se paga mensual para Jajanua, y dice amigos, comentase la crédito agrícola de la Jajanua, que le costa buenos beneficios y se le dan de trabajo. Entonces, ahora ya se acercaba, acuerde, se le respondí a los impuestos de los más buenos días de escuela. Durante que los más buenos días de escuela, gracias al crédito agrícola, lo crecé, lo amplié la producción avícola, con amistad, lo reconozco gallinas en producción, cinco mil gallinas, o sea, cinco mil gallinas, pero cuatro mil ochocientas gallinas en producción de huelecola. Gracias a UPEA, lo seguí con la instilación del trabajo, a Ametal Misumi, una parte de esa señora, lo comentamos, la experiencia afuera. Gracias a todos. Bueno, buenos días para todos, también como dijo mi marido, estamos muy agradecidos con crédito agrícola, con los funcionarios que siempre están dispuestos para nosotros con una excelente atención, y como le comentó mi marido, estamos trabajando hace tres años con crédito agrícola. Nuestro trabajo empezó en el año 2016, hace seis años que estamos, pero desde que empezamos a trabajar con ellos, como bien dice ahí el cartel, nos impulsó al desarrollo. Gracias a eso estamos avanzando y queremos seguir avanzando. Por eso es que les queremos pedir que siempre estén acompañando a los productores que nunca nos dejen, porque necesitamos de esto. Necesitamos de esto, porque yo le voy a juro que un taller de coño y la plata, bueno, ahí va ya está la niña. Tenemos idea, pero si no tenemos capital, es muy difícil de seguir algo. Entonces, eso es lo que les pido, que siempre estén acompañándonos nosotros, en todo. Y nuevamente muchísimas gracias, y les invitamos a que nos sigan en la página Agrícola Lali, para que conozcan cómo trabajamos, cómo trabajamos con los huevos, si quieren huevos para su mano, para que hagan a sus chipas y que pueden pedirlo. Y muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Gracias. Ya son empresarios, van a ser empresarios más grandes. Sí, más grandes. Muchas gracias. agradecemos a la pareja emprendedor entonces en este caso y ellos con su testimonio pudieron decirle que si con la ayuda de instituciones públicas podemos salir adelante quiero destacar que realmente el crédito que el crédito agrícola brinda a sus clientes debe ser considerado una herramienta de trabajo, ellos si nos dijeron ellos porque invirtieron bien, porque invirtieron en actividades productivas si se puede salir adelante y por otro lado es muy importante hoy día cuidar el préstamo porque de lo contrario es muy difícil acceder al sistema financiero así que esas son algunas recomendaciones particulares pero no podemos seguir el acto sin escucharle al presidente, al licenciado César Serini, el presidente del consejo directivo del crédito agrícola de habilitación gracias ingeniero muy buenos días un gusto de estar en este día con con gente trabajadora de mi querido departamento de Itapúa cuñaja caracuera parenté o luchada día a día como un parente de jamás de ingreso para mejorar las condiciones de vida de su familia me acompaña el día de hoy acá la licenciada María del Carmen gerente general de la institución señores consejales muchas gracias por venir a acompañarnos hoy en día que vean un poco lo que es el crédito agrícola el trabajo que venimos realizando en pos siempre del fortalecimiento del sector productivo porque ellos son los que realmente día a día trabajan para asegurar la alimentación de la gente de la familia de este país ingeniero Juan Ovelar gracias por el gran trabajo que viene haciendo y que nuestra institución realmente sea una institución visible que cada día vemos el destaque que se está dando siempre gracias a la cabeza a los jefes que lo tenemos en distintos puntos del país Miriam en su nombre como jefa del centro de atención saludo a los demás compañeros y compañeras de esta oficina bueno quiero significar un poco lo que el crédito agrícola viene haciendo a lo largo y ancho de nuestro querido Paraguay así que cambio en la oficina esto se debe a que a cambiar la imagen de la institución demostrar un poco el gran trabajo que hace y también ustedes se merecen tener una excelente atención pero una oficina en condiciones con mobiliario por lo menos peruano con una comodidad que también un gran empresario puede tener en el sector privado de la plata de la plata de la guapa y divancos por la pendeja de ahí que y merece la tontería que tuya y ya y shan bajé para la y ya por la institución que siempre el mejor y por lo menos que ustedes tengan esa confianza en nuestra institución la yo oí hablan de decir a mí a los padres van a decir con algo con el centro de la plata la ni siquiera comodidad lo tenemos y bueno y esto va a dar otra confianza a la gente y esto lo estamos haciendo todo el departamento de Itacúa y no solamente el departamento sino en el país estamos reflexionando toda la oficina construyendo nuevas oficinas ahí en el departamento de Itacúa Sancomi y Damián Capitán Miranda San Pedro del Paraná Ave Benevecino Edelira Bellavista Bellavista Royaporto Natalio Mayor Octavio Aplica todos los martinos Paite la vía San Rafael Yantitavir Peisa Aveí Pego Aisa prácticamente a nuevo y esto es el trabajo que hace el gobierno nacional siempre nos pide el presidente de la república tratar de apoyar el sector productivo y eso es lo que venimos haciendo y tratar de hacer bien las cosas a mí la de Villapó va a ir ahí la de Villapó y cosas de segunda como es de repente y fácil de Villapó muchas veces pero de Villapó figurar a lo mejor un piso de primera de Villapó y de segunda de Villapó y picotita va a beber con la pasamanería de Villapó con un hierro como un pintado pero no es así queremos lo mejor que realmente todo lo invertido se vea y que realmente también una institución del Estado tenga que ser una institución de primer nivel y sobre todas las cosas estar al lado de ustedes porque podemos tener toda una infraestructura también muy linda pero sin embargo no tenemos para apoyarle a ustedes para que ustedes puedan fortalecer su producción a mi me alegra escucharle a esta pareja joven de decir de que se ha iniciado con mucho esfuerzo que está la llena de la Pizar fuera o más o sea pero muchas veces en Toreco y te apoyo por el respaldo y capturar de una de un organismo del Estado y nosotros para eso estamos estamos para apoyarle a lo mejor una parte realmente de lo que tiene que ser ese apoyo de la parte financiera apoyo y de acuerdo al conocimiento hoy en día es importante aplicar la tecnología yo sé que tener cinco mil gallinas aves hoy en día ya no va a estar poniéndole a lo mejor agua en un bebedero ya tiene que ser automático eso va a facilitar eso va a permitir que cada día pueda ir creciendo más y eso es lo que tenemos que buscar que realmente Paraguay produzca y de esa manera vamos a fortalecer nuestra economía gente a lo mejor y ahora producto fuera la teta mueve ya es que ya producir ya de ella con la capacidad hoy en día y que a todas ya producir con la y que a todas competir a los productos extranjeros muchas veces hace la gran producción en escala que baje los costos de producción y bueno nosotros también tenemos que encaminarnos en eso de tratar de cada vez ir produciendo más a esa gente que se acuerda a la y la tanto la soca tanto el maíz la hierba marte cada día hay que tratar de levantar la producción para que realmente sea rentable o si no ni a papo ni a sacrificar al final la yatea y no salir los resultados ya y la solandería para no vengan en cuenta hay que actuar realmente tener esa comodidad de poder hacerle estudiar a ese hijo que uno siempre sueña que los hijos realmente puedan tener una mejor calidad de vida y que le podemos dar nosotros y le podemos dar ese apoyo para que esa persona vaya mejorando cada vez más con su estudio y a lo mejor ese hijo pueda ayudar a mejorar la calidad de vida de la familia sentimos sentimos muchas veces que el joven tenga que desarrollarse salir ir a otro punto del país o ir al exterior dejar toda una familia y uno tenga que perderle a ese hijo ¿por qué? porque no tiene fuente de trabajo en su país porque no tiene oportunidad de desarrollo porque eso es la búsqueda permanente de la gente que tratar de desarrollarse económicamente y muchas veces uno va a sufrir y a pasar ella esa lante está fuerte esa capuña de familia acuera y a cambiar y eso vamos a cambiar con el trabajo con el esfuerzo pero también con el apoyo de instituciones del Estado y eso es lo que buscamos permanentemente y que a tomar guaysa vendé para que oportunidad y tengo una institución donde decir bueno acá el crédito agrícola está para apoyarme en mi emprendimiento el Ministerio de Agricultura para asistirme en lo que es el apoyo técnico y después también tener el mercado el mercado lo podemos ganar en el momento que también producimos bien ya producimos una producto con la la producto va a ir muchas veces así mañana en el año de mercado y a esa mañana de la muchas veces un extranjero fuera menorita fuera o ya pod y van a topar y todo fuera a lo mismo de la mercado y es porque producen bien hoy en día ya la gente quiere buenos productos y ese tiene que ser el camino el camino de desarrollo de la producción de la buena calidad y buscar permanentemente creo que Paraguay tiene Itapú en especial gente trabajadora gente que se preocupa día a día para ir mejorando solamente necesitan oportunidades y eso es lo que queremos dar oportunidad a la gente y que realmente cambie las condiciones de día así que al equipo del crédito abrigo mis felicitaciones por el trabajo que viene haciendo realmente se ve eso hoy en día somos mucho más visibles de lo que era un tiempo y tenemos que seguir en ese camino y trabajar incansablemente para que realmente cada vez podamos llegar con mayores beneficios al sector productivo de nuestro país así que les deseo un feliz reto de jornada y que Dios nos bendiga y que realmente tengamos un futuro mejor muchas gracias fueron las palabras del licenciado César Serini presidente del consejo directivo del crédito agrícola de habilitación seguidamente en agradecimiento va a dar uso de palabra hacer uso de palabra del consejal municipal adalberto caballero muy buenos días para todos los presentes señor presidente del crédito agrícola de habilitación muchas gracias por venir hoy en nuestro distrito de habilitación de habilitación aporte muy importante en Sajaiza hay jóvenes señoras señores emprendedores del distrito de Tomás Romero Pereira son 210 millones de aporte total y eso es algo muy importante me informaron también que 700 millones a nivel Itacúa es un aporte muy importante de la institución y del gobierno nacional a favor de la gente y que también se haya meditación de impulso a mi apapo amante lo veo hoy en día quiero felicitarle al ingeniero Belar a Miriam y a todo el equipo de Tomás Romero Pereira por el trabajo que siempre desarrollan en nuestra comunidad así que eso es muy importante y también felicitarle al señor presidente por esta infraestructura que usted dio para Tomás Romero Pereira porque estaba en la distrita lo mejor jurídica de Japón pero hoy en día hay una linda infraestructura a favor de crédito de arrícolas y a favor de los usuarios es una obra del gobierno nacional y pedirle al señor presidente para que veamos más proyectos yo siempre a nivel personal soy muy ambicioso que Agueruma tendría la 200 millones y podamos ver más proyectos y dar más impulso para nuestro distrito a eso le pido señor presidente entonces si recibimos más apoyo por supuesto que los emprendedores en Boca Cuarta o Boca o Desarrollate que está trabajando se ha llevado el querido vecino que es de Valeja o de Ollocet hoy me hablo el concejal Roder y otro compañero 12 concejales a quien peleemos por infraestructura de la municipalidad en el caso de los dos jóvenes yo sé que ustedes tienen problemas de camino o tú ya ves a cuál nos tiene la ley de productos nosotros vamos a luchar para hacer un buen triplio en esa parte yo ya tengo la información ya recibí hay botella llevarla en cada uno queridos vecinos productores emprendedores así que muchas gracias señor presidente y comitiva del crédito agrícola vecinos a llegar a las órdenes siempre gracias bueno las palabras del concejal municipal adalberto caballero queremos escucharle a la gerente general el crédito agrícola no solamente los clientes mujeres tienen oportunidad sino que el equipo del crédito agrícola también está conformado por hombres y mujeres así que señora gerente general queremos escuchar sus palabras gracias ingeniero buenos días para todos buenos días señor presidente señores concejales a los compañeros del centro de atención de la gerencia y realmente estoy muy muy emocionada porque con tardes yo tengo no quiero decir la cantidad de años pero sí tengo mis años de antigüedad en el crédito agrícola y yo ayer estábamos recordando con el ingeniero cuando nosotros veníamos acá a hacer trabajos operativos yo en realidad oficina en Asunción y el cambio que hoy se ve es es inexplicable tanto en lo que es la infraestructura en primer lugar hablábamos que teníamos sin desmeditar pero no teníamos tecnología no teníamos comodidades la forma la forma de trabajar era era muy muy rudimentaria y hoy con todo esto qué es lo que el presidente desde su administración nos está demostrando o lo que la línea de trabajo que tenemos que seguir muchas veces decimos que es una obra pero una obra es lo físico es la inversión también una inversión importante acá económica una inversión que movió también la economía local dándole mano de obra a la gente de la zona con plazos materiales de la zona entonces todo eso también hace que el capital invertido se vaya multiplicando y dando oportunidad a más personas a mis compañeros de la gerencia y del centro de atención acá como dijo el ingeniero Ovelar no solamente se le da la oportunidad a mujeres a mujeres que tienen sueños a más de casa que quizás tenían proyectos planes y hoy día ven concretados tantos sueños con esta oportunidad y también la oportunidad que nos da la administración el presidente hoy día de ocupar cargos acá simplemente mirando vemos que somos mayoría mujeres entonces es marcar un poco esa diferencia ese antes y ese después como les decía tengo ya mi experiencia y es como que en algún momento nos posicionábamos y decíamos que era imposible y hoy vemos como reingeniería como administrando bien los recursos vemos que se puede y hoy día tenemos ejemplos concretos de eso hemos crecido en cartera de clientes hemos duplicado prácticamente la cartera de los desembolsos desde esta administración y se han diversificado un poco los productos dando la oportunidad a más mujeres el año pasado se dio 16 mil créditos a mujeres 14 mil a jóvenes y ese es el camino que nosotros queremos seguir entonces simplemente eso apoyar como y decirle al concejal que desde mi experiencia yo le puedo asegurar que el residente no para nos sacude todo el tiempo yo muchas veces nosotros estamos encerrados en la oficina en la parte administrativa tratando a ver qué más podemos hacer porque no nos da respiro qué más podemos hacer y tengo el ejemplo concreto porque muchas veces me lleva a las oficinas a las reuniones con nuestras autoridades solamente buscando más recursos para poder invertir más y mejor en los proyectos productivos entonces le digo al concejal tengo esa certeza de que el presidente no para tocando puertas no importa quién sea el nivel que sea para poder lograr más recursos para poder invertir cada vez más en nuestro querido para hoy así que muy felicitaciones a todos a los compañeros y bueno ojalá que nos sigamos encontrando en mejores condiciones y que Dios nos acompañe con el clima con las oportunidades que podemos tener y otra cosa importante que también el presidente es una línea que ha establecido y ha bajado esa alianza estratégica con las demás las demás instituciones tanto públicas como privadas porque muchas veces los recursos son limitados pero si nos unimos esos recursos pueden ser multiplicados acá tenemos ese ejemplo el concejal nos está diciendo que puede tener la oportunidad de abrir caminos de mejorar tenemos ese mismo ejemplo en otros municipios que nos están apoyando entonces toda esa sumatoria de inversiones llega otra vez a la gente a los proyectos y bueno ese es el camino para la salud muchas gracias y que tengan un buen vencido día gracias muchas gracias fueron las palabras de la licenciada María del Carmen gerente general del crédito agrícola de habilitación quiero significar que el crédito agrícola en Itapúa asiste a más de 16.000 clientes con una cartera de más de 140.000 millones en el centro de atención de María del Cidadora contamos con recursos de más de 10.000 millones más de 7.000 millones es la meta presupuestaria de este año o sea que ese dinero ya se desembolsó a la fecha más de 1.700 millones o sea que significa que hay mucho trabajo por hacer hay el recurso asignado a este centro de atención y los clientes que vienen a cumplir con sus obligaciones son los que más tienen la oportunidad de presidente en este centro de atención y en todos los puntos del crédito agrícola así que un gusto estar los que me conocen antes yo era el jefe del centro de atención de María del Cidadora después me asignaron otra responsabilidad y hoy en día estoy acompañando al señor presidente en los dos departamentos tanto Anto Paraná y Tapúa y realmente a mí muy pocas veces me ven acá dentro del distrito porque tengo que estar recorriendo así que gracias por eso señor presidente pero un gusto trabajar por la gente por los clientes del crédito agrícola buscando oportunidades para la gente así que en mi parte con estas palabras vamos por cerrado este acto de entrega de asistencia financiera a los clientes agradeciendo a las autoridades a los presentes y muchas gracias así como dijo la gerente general que tengan un excelente día muchas gracias